Los materiales que vamos a utilizar va a ser línea algodón de la marca Clea y una aguja 1.0 milímetros. Vamos a utilizar una base de cadenas que ya yo la traigo hecha para adelantar el trabajo. La hice con 31 espacios. Tienen que ser múltiplos de 10 más 1. La cantidad de espacio que vamos a utilizar para aquel motivo de exacto. Ahora viramos el trabajo y vamos a comenzar levantando 3 cadenas. Enlazamos el hilo y venimos al espacio y vamos a hacer 4 puntos altos, es decir, un espacio relleno. 3 y 4. Así. Para 2 cadenas venimos al siguiente punto de base y hacemos 1 punto alto. Un espacio vacío. Enlazamos el hilo, venimos al espacio y hacemos otro espacio relleno. Así. 2 cadenas y en el siguiente punto de base hacemos 1 punto punto alto. Enlazamos el hilo y vamos a rellenar otro espacio. Así. Así vamos a hacer esta primer carrera. Vamos a hacer 4 puntos altos, un espacio vacío, 4 puntos altos. Aquí está, ya terminamos nuestra primer carrera. Ahora viramos el trabajo y levantamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Enlazamos el hilo, dejamos 2 puntos por el medio y en el tercero hacemos 1 punto alto. Es decir, un espacio vacío. Así. 2 cadenas, vamos al siguiente punto y hacemos otro espacio vacío. 2 cadenas, 2 cadenas, dejamos 2 puntos por el medio y en el tercero hacemos 1 punto alto. 2 cadenas y 1 punto alto. Así vamos a hacer esta segunda carrera. Solo espacios vacíos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya aquí estamos, terminamos la segunda carrera. Solo de espacios vacíos. Enlazamos el hilo, vamos al siguiente punto alto. Y hacemos un punto alto. Que sería un espacio vacío. 2 cadenas y en el siguiente punto, otro punto alto. Así. Ahora enlazamos el hilo, vamos al siguiente espacio. Y hacemos un punto alto. 2 puntos altos. Y así tenemos un espacio. Y así tenemos un espacio relleno. Enlazamos el hilo y hacemos en el siguiente espacio otro punto alto. Así. Así. Así vamos a hacer un total de 10 puntos altos. Así. ahora dos cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto alto enlazamos el hilo y vamos a repetir nuevamente 10 puntos altos que sería un equivalente de 3 espacios rellenos así ahora dos cadenas y un punto alto en el siguiente punto dos cadenas y un punto alto así vamos a hacer 3 espacios vacíos así enlazamos y ahora vamos a repetir los 10 puntos altos así vamos a repetir esta tercera carrera así nos está quedando ahora vamos a terminar como empezamos con dos espacios vacíos dos cadenas y un punto alto en la tercera cadena así terminamos como empezamos con dos espacios vacíos ahora miramos el trabajo y levantamos 5 cadenas punto alto en el siguiente punto alto dos cadenas y punto alto así y ahora enlazamos el hilo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto con un total de 22 puntos altos que equivale a 7 espacios rellenos 22 y aquí en este punto hacemos dos puntos en el medio vamos a hacer un total de 22 puntos altos hacemos una pausa aquí están los 22 puntos altos ahora dos cadenas y un punto alto 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 así nos quedó este sería el segundo motivo ahora es sólo repetir lo mismo hasta llegar al final y recuerden terminar con dos espacios vacíos aquí estamos terminando la cuarta carrera viramos el trabajo y levantamos tres cadenas una, dos y tres enlazamos el hilo y vamos a hacer un espacio relleno así dos cadenas y punto alto dos cadenas y punto alto dejamos dos por el medio y en el tercero hacemos un punto alto así ahora enlazamos el hilo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto y nos va a quedar un total de 16 puntos altos que equivale a 5 espacios rellenos así ahora dos cadenas y punto alto dos cadenas y punto alto dos cadenas y punto alto así ahora enlazamos el hilo y vamos a rellenar un espacio ahora vamos a comenzar a hacer el otro motivo hacemos dos espacios vacíos y los 16 puntos altos como están aquí en el primero así ahora es solo repetir hasta el final y en el final dos espacios vacíos como dos espacios vacíos y un espacio relleno disculpen así ahora miramos el trabajo y ahora vamos a hacer punto deslizado uno dos dos y tres y tres levantamos tres cadenas que equivalen a un punto alto enlazamos el hilo y vamos a hacer un espacio relleno así ahora dos cadenas punto alto y punto alto y punto alto dos cadenas dejamos dos puntos por el medio y en el tercero hacemos un punto alto así ahora enlazamos el hilo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto con un total de diez puntos altos que equivale a tres espacios rellenos así y ahora dos cadenas enlazamos el hilo, dejamos dos puntos por el medio y en el tercero hacemos un punto alto dos cadenas y punto alto así ahora enlazamos el hilo y vamos a rellenar un espacio así y ahora vamos a hacer la terminación de cada motivo, vamos a virar el trabajo y vamos a terminar los motivos de esta forma, uno por uno ahora hacemos punto deslizado o punto bajísimo hasta llegar al último, así, subimos tres cadenas y hacemos un espacio relleno ahora dos cadenas y un punto alto dos cadenas y un punto alto así ahora enlazamos el hilo y vamos a hacer cuatro cuatro puntos altos que equivale a un espacio relleno así y ahora repetimos dos espacios vacíos tres cadenas y dos tres cadenas y dos un espacio relleno así así vamos a ir al trabajo y hacemos punto deslizado y hacemos punto deslizado hasta llegar al último punto subimos tres cadenas y vamos a rellenar un espacio así, dos cadenas y punto alto, dos cadenas y punto alto así vamos a hacer un total de tres espacios vacíos enlazamos el hilo y vamos a rellenar un espacio así, miramos el trabajo y vamos a hacer punto deslizado subimos tres cadenas y rellenamos un espacio así, dos cadenas y punto alto enlazamos el hilo y vamos a rellenar otro espacio así ahora viramos el trabajo y vamos a hacer punto deslizado hasta llegar al cuarto punto levantamos tres cadenas enlazamos el hilo y vamos a rellenar el último espacio así así nos quedó nuestro primer motivo ahora es cortar el hilo y rematar ahora vamos a empezar a hacer el segundo motivo luego vamos a cortar ese restante del hilo ahora vamos a pegar el hilo aquí pueden hacerle un nudo como ustedes deseen para empezar el segundo motivo levantamos dos cadenas más y hacemos un espacio relleno así este espacio que hicimos equivale a este de aquí ahora es solo repetir la misma secuencia de carreras que hicimos en el primero hacemos una pausa y volvemos ya cuando hayamos terminado la puntilla así nos quedó nuestra puntilla terminada recuerden que tiene que ser múltiplos de diez más uno la cantidad de espacios que van a necesitar para que los motivos den bien exacto bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado un beso y hasta la próxima chao un saludo y un saludo y no Gracias.